Bueno, hablamos de otro tema de actualidad, hablamos de carnaval, porque después de un año sin carnaval, por la emergencia sanitaria, hay fecha finalmente para que vuelvan los espectáculos carnavaleros al teatro de verano y a los tablados. Vamos a repasar todos los detalles de cómo se vienen preparando con el secretario de DAEXPU, Carlos Nípoli. Bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contento con el regreso. Sí, sí, un entusiasmo bárbaro. Desde que nos enteramos, que nos dijeron que iba a haber carnaval, tomamos con mucha fuerza todo el trabajo que estamos realizando ya, ya desde hace varios meses de acá, para que podamos tener un carnaval que sabemos bien que la familia carnavalera está pendiente de esto y deseosa de que... Sí, la gente también, ¿no? Desde el estumo de ese espacio. Estoy recordando que hace prácticamente un año estábamos haciendo notas, pero justamente analizando la posibilidad de que si venía o no el carnaval, si había tablado con aforo o no, finalmente se decidió que no. Bueno, este año, digamos que viene distinta la energía, por lo menos. Viene distinta la energía, sí. Y los casos. Y los casos también. Y bueno, estamos trabajando. Tenemos que partir de la base que el carnaval lo coorganiza la Intendencia de Montevideo, con Daipu, ¿verdad? Y bueno, a partir del momento que nos dijeron que va a haber carnaval, ya empezamos a trabajar en forma conjunta, en todo el tema sanitario, todo el tema este de cómo vamos a prepararnos, ¿no? Principalmente en el Teatro de Verano, con los aforos. Ahí está, vamos por partes. Ya hay fecha para las admisiones. Sí. Entre el 3 y el 10 de noviembre. Ahí está, del 3 al 10 de noviembre va a ser la prueba de admisión. Bien. En cantidad de conjuntos, ¿cómo venimos ahí? Bien, te lo puedo decir, te lo tengo anotadito, me lo traje por las dudas, la memoria, ¿viste? Estoy en categoría viejito yo. Son entre el 3 y el 10 de noviembre, 34 conjuntos. 34. Son 22 murgas, son 5 humoristas, 4 parodistas y 3 sociedades de negros y lugolos. Eso con respecto al último carnaval, en cantidades. Claro, ¿qué pasa? Acá vienen, explico cómo es el tema del ingreso al concurso. Para dar la prueba de admisión, tienen que hacer conjuntos que hayan participado a la primera y segunda rueda y que no hayan pasado a la tercera rueda o liguilla. Esos tienen que dar prueba de admisión. Conjuntos de los cuales cambia el director, ¿verdad? Lamentablemente tenemos casos como el caso de Zíngaro, C1080, Aracalacana, ¿verdad? Que fallece el director y, bueno, asume... Tienen que volver a dar la prueba de admisión. Tienen que dar prueba de admisión. Y después los conjuntos nuevos, ¿no? Tenemos una linda muchachada de Murga Joven que viene con una fuerza bárbara, me encanta. ¿Tuvieron tiempo para prepararse a pesar del parate, todo, con toda esa expectativa? Sí, sí, claro. Normalmente un conjunto que tiene que dar para la prueba de admisión ya empieza en junio. Claro. En los ensayos, ¿no? Para 20, 30 minutos. ¿Cómo vuelve el carnaval? No solo para quienes tienen que dar examen de admisión o pruebas de admisión, sino para los conjuntos que ya pasan de corrido. ¿Cómo viene? Porque el año pasado también hablamos mucho de las pérdidas económicas, de los sponsors que obviamente por otras dificultades económicas dejaron de apoyar. ¿Cómo va a volver el carnaval? Y bueno, mira, claro, esta pandemia afectó no solo la salud de la gente, sino la economía. Ahora, por nuestra parte, o sea, por parte de los conjuntos, no veo... Ahí entusiasmamos también por las partes de las publicidades, los sponsors. Por nuestra parte queremos decir que hay muchas empresas que quieren que su marca esté presente en el carnaval 2022. Y bueno, estamos entusiasmados también con ese tema, ¿no? De que nos apoyen, por favor. También otro de los grandes temas polémicos que ha habido en estos últimos meses ha sido el tema de las llamadas, el tema de la ubicación, qué tanto se ha avanzado, qué tanto está definido, pero más allá de que se sigue hablando de que sí se van a realizar, que tienen fecha, pero la gran pregunta es dónde y qué tanto en la interna sigue afectando la posibilidad de que se cambie para la Avenida Cachón. Te cuento, son dos instituciones, ¿verdad? Una es Audeca y la otra es Daepu. Audeca con sus comparsas y Daepu con las suyas. Estuvieron varias reuniones, se formaron comisiones, ¿no? De lúgolos con la Intendencia, con la Gerencia de Festejos y Espectáculos y ahí se estaba tratando el tema, ¿no? Hoy por hoy se dice, dice la Intendencia Montevideo, que los desfiles de llamadas y el desfile inaugural se va a hacer por la Avenida Cachón, que es la circunvalación del Teatro de Verano. Las canteras. Pero tenemos una ilusión que de aquí a febrero, si esto sigue bajando, que todo vuelva a su curso normal, ¿verdad? ¿Ustedes ven la chance o ya la Intendencia lo dio como materia finiquitada? No, 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 no. Estamos ahí. Oficialmente sabemos que vamos a la circunvalación del Teatro de Verano, pero sí tenemos esa esperanza de que... Claro. ¿Es por un problema de la, obviamente, la tradición? Sí. ¿O también hay un problema, se había hablado, por ejemplo, del efecto del viento, del efecto del eco en las canteras? Claro, sí, sí. Sería bueno que explicara también un poco eso. Sí, sí. Si se realiza ahí, arrancaría por la rambla de la estancia de Ancap, que está frente al campo de golf, y vendría todo hacia esa avenida Cachón, que es donde está el lago y el puente, y ahí se formarían gradas, asientos, ¿verdad?, para que no haya aglomeración de... El tema acá principal es la aglomeración del público. Claro. Sabido es que allá abajo es divino, en Isla de Flores, que ya es una costumbre, para ellos es tradición, pero ¿qué pasa? Es pequeño. Oye, escucha un tamboril y enseguida, ¡bop!, se aglomera, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y ahí no ocurriría eso. Sí, sí, va a ser... Claro, ya sé... Una vez, me acuerdo que se hizo por la rambla de depósitos en la llamada y el desfile, y no, no... Se perdió. Si hay viento ese día, además se complica. Claro, el tema de los estandartes, las banderas. Y ahí es una zona complicada. Audeca no tiene tan claro que van a hacerlo hasta... Donde yo sabía, no había ninguna disposición para cambiar el desfile de llamadas de Isla de Flores. Son distintos, ¿no? El desfile de carnaval que el desfile de llamadas. Sí, tengo entendido de que por lo que llegó a nosotros, por la comisión nuestra de Lugolo, es que muchas comparsas de Audeca ya habían bajado justamente porque no querían ir ahí al Parque Rodó. O sea que todavía no está cerrado. No, no está cerrado, no. Hay una fecha máxima de definición porque también es cierto que varía la situación. Usted lo decía, quizás haya agrupaciones que decían no participar. Sí. Nosotros tenemos que el 19 de enero va a ser el desfile inaugural. El 20 de enero ya empezarían los escenarios barriales, los tablados. Y el lunes 23 el concurso del Teatro de Verano. Después tenemos 4, 5 y 6 de febrero que sería el desfile de llamadas. Hasta ahora esas fechas están... no se han movido. Nipoli, ¿qué va a pasar con el Teatro de Verano en cuanto a los aforos? Bueno, ahora con la prueba de misión, justamente ayer tuvimos una reunión con el director Cristian Calache del Teatro de Verano, es 55% el aforo de no vacunados, o sea que traían 2.200 personas. ¿Qué tanto impacta económicamente esa pérdida en cuanto al aforo, no solamente en el Teatro de Verano, sino, y creo que especialmente, en lo que es el tablado de barrio? Claro, sí, sí, impacta, claro, claro que va a impactar, porque en lo que está hablado hay escenarios que todavía están pensando si van a abrir o no, con la cantidad de público que pueda ingresar. Capaz que no les conviene económicamente, ¿verdad? Y bueno, nosotros acá vamos a hacer una prueba, la prueba de misión va a ser una prueba piloto también para lo que podrá ser el concurso oficial. Con este dos aforos, ¿se va a poder vender a los abonos, que para mucha gente es muy importante ya planificarse? No lo hemos tomado en cuenta todavía. Los abonados nos están llamando permanentemente, porque es importante destacar que hay personas que hace 40 años que compran un abono. Claro. Entonces también para ellos es un ritual comprar el abono, pero hasta el momento tenemos todo... Dentro de los cambios que se habían hablado, que puede llegar a ser grande, grande, es que se deje de lado el tema de escenografías y que se empiecen a lanzar pantallas. Exactamente, sí. ¿Cómo es ese tema? Este año, este próximo Carnaval 2022, se va a instalar pantallas, una pantalla gigante con dos totems de cada lado, con cuatro totems, y entonces cada director del conjunto va a tener que venir con su diseñador, con un pendrive, como dicen ahora, esto es la informática, instalarlo, y ahí que aparezca lo que ellos quieren, que es una... Creo que son dos fijas y una movida de la escenografía. Si quieren agregar algo, como por ejemplo, si vas a hacer una selva, querés agregar algunos arbolitos que no se explican tampoco de la altura del escenario del teatro, ¿verdad? Y después todos los elementos. Claro, eso se ahorra todo el tema de aglomeración de gente en el escenario. Claro. Es impresionante. Nosotros siempre hablamos de que el concurso, en su oportunidad quisieron meterlo en el libro Guinness de los récords, porque es el debut de cuatro comedias musicales en una noche. Sí. Ustedes fíjense que un conjunto cuando entra tiene 15 minutos para armar la escenografía y 10 minutos para desarmarla y ahí entra el otro conjunto enseguida, porque está todo cronometrado. Tenemos el jurado, que es verdad, del concurso que está con su cronómetro, ¿no? Sí, sí. Y hasta ahora está previsto que tiene que estar otro conjunto y hasta ahora tiene que empezar. Nipoli, en cuanto a los tablados, ¿va a ser 55% para todos los tablados o cada organizador decide si quiere dejar solamente a gente vacunada o aumentar el aforo? Bueno, tuvimos una primera reunión con los representantes de los escenarios tanto populares como comerciales y bueno, sí, eso va a tener que ver, bueno, en una primera situación ellos van a tener que ver de cómo lo van a manejar ese tema, ¿no? Sí, sí. No quiero dejar de tocar el tema que también viene paralelamente con toda esta situación de la vuelta del carnaval, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la comisión progénero que se hizo en el carnaval, todo el tema que, bueno, que surgió el año pasado con respecto a estas denuncias por diferentes tipos de acoso sexual. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo se está trabajando? El día pasado se hizo la ceremonia de apertura de la comisión progénero de Daegpu que la dirige Katia Zacarían y Florencia Gularte con el apoyo de algunas señoras que están de, como Claudia Conde, Glenda Rondán, estuvieron presentes. También están las compañeras de trabajo de Daegpu como la contadora Santinelli, René de León y están trabajando mucho. Ya van a empezar los talleres, ya empezó un taller para dirigir a directores de conjuntos con todo ese gran tema, ¿no?, de que es muy delicado, es un tema muy delicado. Nosotros queremos repetir que, ya lo dijimos en su oportunidad, era un comunicado que repudiamos toda clase de acoso, abuso y violencia de género. Y estamos esperando que la justicia se expida. Donde haya un culpable, automáticamente va a ser expulsado de la institución, ¿no? Automáticamente. Se está refiriendo a las personas, los hombres denunciados en varones carnavales. Exactamente. Sí. ¿Esos directores hasta el momento, o esos participantes, continúan suspendidos hasta que la justicia... Hasta que la justicia, claro. Y ahí se toma una decisión. Y ahí se va a tomar una decisión firme, ¿no? Bien. Ya para cerrar, ¿quiénes van a participar de los talleres de la Comisión ProGénero? Ahora hay directores, ¿quién más? También se convoca a directores, componentes. Y bueno, estamos todos trabajando. Sí, principalmente, todo lo que es este integrante del conjunto del carnaval. Bien. Sí. Nipoli, muchas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo. Y bueno. Bueno, una felicidad que vuelva el carnaval y que vuelva mejor, entonces, con este trabajo también de género hecho. Claro, sí, sí. O este camino que inicia, ¿verdad? Porque es un trabajo largo y muchas cosas por causa del personal. Como siempre decimos, el carnaval es el cumpleaños del pueblo. Entonces, hay que festejarlo. A full. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí, entonces, la entrevista con el secretario de Daegpu, Carlos Nipoli.